La Secretaría de Seguridad dio a conocer un importante operativo que se desarrolló en horas de la madrugada de este martes, donde gracias a los trabajos de la Fiscalía General de la República, la Dirección Policial de Investigaciones y las Fuerzas Armadas de Honduras mediante la Fuerza Naval, se interceptó una lancha rápida sospechosa que al percatarse de la aproximación de la Fuerza Naval, sus ocupantes abrieron fuego que generó un enfrentamiento armado, que dejó como resultado un muerto, dos heridos y tres ilesos. El vehículo acuático transportaba combustible y un fuerte cargamento de supuesta droga proveniente de Colombia hacia un callo de Islas de la Bahía. La persona perdió la vida, es un hondureño, recibió un impacto de bala en la cabeza, sabemos que es oriundo de Tocoa, Colón, no sabemos cómo se relacionó con los venezolanos, pero sabemos que hay otro hondureño detenido, un venezolano herido de bala, dos venezolanos más que no presentan heridas. Todos han sido puestos a disposición del Ministerio Público de Roatán para seguir con el proceso investigativo. La Secretaría de Seguridad ha reportado el decomiso de cientos de kilos de cocaína, asimismo las Fuerzas Armadas de Honduras han declarado sobre la detección y destrucción de plantaciones de droga, como la intercepción de diversos vehículos que transportan estupefacientes provenientes del sur. Hasta ahora se mantienen las investigaciones de los carteles que estarían operando de manera transnacional y se especifica que en la lucha contra el narcotráfico es necesario el trabajo interinstitucional y la cooperación ciudadana. Bien, este trabajo es interinstitucional, no solo lucha contra el narcotráfico, no solo la policía militar, tiene que participar la policía y todos los entes vinculados, el Ministerio Público, la Corte Suprema, porque esto es un trabajo de todo el gobierno, de todo el Estado, inclusive hasta de la ciudadanía en colaboración con denuncias e información. En relación a la intercepción de la lancha tipo Go Fast, las Fuerzas Armadas de Honduras especificó que los cuatro detenidos son Giovanni González Escala de Venezuela, Felipe Giovanni Velázquez Sánchez de Honduras, Gregory Milan Rivera de Venezuela, Luis José Castillo de Venezuela. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de Roatán, donde se encuentran fuera de peligro. En la embarcación se encontraron varios fardos con supuesta droga, un fusil y dos pistolas. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial ubicado en Roatán. Las cuatro personas detenidas corresponden a los nombres de Giovanni González Escala, originario de Venezuela, Luis José Castillo, también de Venezuela, Gregory Milan Rivera, también de Venezuela y el hondureño Felipe Giovanni Velázquez. Para Canal 6 con imágenes de Isaac Asco y bajo la edición de Wilmer Martínez, les ha informado Elías Acosta.